Tras varios días por encima de los 400 casos diarios de coronavirus, Aragón registró ayer algo menos de 360 contagios. Han bajado ligeramente, pero no así la presión hospitalaria. La ocupación de las UCIs con enfermos por COVID ronda a Anamancho el 34%. Sí, así es. Hay 70 personas ingresadas en las UCIs de los hospitales aragoneses. Son 8 más que la semana pasada. En este hospital que está detrás de mí, que es el más grande de Aragón, donde hay la mayor cantidad de personas ingresadas, hay 23 en la unidad de cuidados intensivos. La ocupación ronda el 33-34% y es un dato que está muy cerca de los criterios que marca el Ministerio para aplicar restricciones, que es del 35%. Los otros dos datos es no superar la tasa de positividad del 10% y los 500 casos por 100.000 habitantes. Aumenta la presión en planta y en las UCIs de los hospitales aragoneses debido al coronavirus. Es una situación complicada porque son pacientes de muy larga duración. Sobre todo los enfermos más graves. En estos momentos el hospital Miguel Servet es el que registra un mayor número de ingresados en una UCI con 23 pacientes. 19 hay en el clínico, 10 en el San Jorge de Huesca y 4 en el Obispo Polanco de Teruel. Entre plantas y unidades de cuidados intensivos en total hay 431 pacientes ingresados por la COVID-19. Son 9 más que hace una semana. Ante esta situación preocupan las camas libres que se puedan destinar a otras enfermedades. Puede condicionar que a medio plazo hay una serie de personas que se agraven sus patologías al no operarse en el plazo adecuado. Según Salud Pública hay disponibles todavía 50 camas de UCI con respirador y 9 sin respirador y más de 1.400 camas convencionales en planta.